Buen día, locutor, chicas. Así que el gerente las hizo quedar bien, ¿eh? No sé cuál de las dos quiere arrancar. Buen día. Muy bien. Buen día. Buen día, feliz día. Feliz día. Gracias, muchas gracias. Sí, viene el gerente porque está en todo, les digo, ¿eh? Sí, está en todos los detalles. Está en todo. Impresionante y insaurrante. Y el colegio no se queda corto, están con nuevos lanzamientos, si no me equivoco. A ver. Sí, exactamente. La verdad que hoy es una buena noticia para transmitir y para solucionar un montón de inconvenientes que se presentaban siempre a la hora de saber qué farmacia estaba de turno. Así que desde el Colegio de Farmacéuticos se lanzó una nueva página que es www.farmaciasdeturnotandil.com.ar sin espacio, todo juntito, ahí pueden ingresar, incluso se puede instalar la aplicación y en esa página pueden ver qué farmacias están de turno, cuál es la más cercana a su domicilio. También pueden obtener información de la farmacia como su domicilio, su teléfono, pueden obtener la dirección de e-mail, pueden mandarle un WhatsApp a la farmacia. Así que todos los datos están ahí en esa misma página. También pueden observar cuánto tiempo falta para que se venga el otro turno y qué otras farmacias van a estar de turno en el día siguiente. Esa es información muy, muy importante. Y veo por acá una línea rotativa con la farmacia de turno directamente para comunicarse. Exactamente, hay un 0800 que también lo indica en la página web, que es el 0800 que siempre estuvo, que es una línea rotativa que directamente los comunica con las farmacias que están de turno. Buenísimo. Quien está hablando es Ana Krieger, pero está también Romina Badaloni. Romina, hay un video que explica y cuenta todo esto que ya está circulando por las redes sociales. Vale, nosotros vamos a escucharlo ahora en un ratito. Sí, ya los chicos lo han publicado en todas las redes sociales, así que es muy fácil de entender. La página es muy fácil, se trató de hacer lo más simple posible para la gente. Siempre uno tiene que tener en cuenta que en la ciudad de Tandil se encuentran todos los días, los 365 días del año, tres farmacias de turno que están distribuidas de manera de abarcar la mayor cantidad en distintos lugares estratégicos para que ningún tandilense se quede sin acercarse a comprar su medicamento o lo que necesite. Para tener siempre una cerca. Exactamente, sí, sí. Aparte, hoy en día todo el mundo tiene los dispositivos móviles, entonces uno puede ver la ubicación donde se encuentra la farmacia. Tiene ahí, si ingresa, si hace clic en cada una de las farmacias, puede ver el teléfono de la farmacia, puede ver el WhatsApp, que ahora nos estamos amoldando a las nuevas, a esta pandemia y a través de WhatsApp nosotros nos podemos comunicar también. Así que es una muy buena herramienta para ser utilizada y no desaprovecharla. Correcto, y vemos que es realmente muy fácil de utilizar, el tema muy visible, el mapa que también nos orienta muy fácilmente. Por un lado para las farmacias en general y con un color especial, con un color azul, la farmacia que está de turno. Exactamente, sí, sí, sí. Como para no hablar. Para no identificar, para identificar lo mejor posible. Bien, reiteramos por favor la página web para, bueno, aquellos que no lo alcanzaron a anotar, para que lo puedan anotar y que después ingresen con tranquilidad a ir conociéndola porque vale la pena. Es www.farmaciasdeturnotandil.com.ar Bien. Ahí pueden encontrar toda la información. Perfecto, ahora cuando terminemos el micro igual lo vamos a reiterar. Romina es la que está hablando. Ana, te pregunto sobre el tema vacunación de PAMI, vacunación antigripal de PAMI que, bueno, hablábamos ayer con Facundo Llano, ha llegado una nueva tanda de vacunas. Sí, sí, exactamente. Ha llegado, no a todas las farmacias, algunas, una nueva tanda de vacunas antigripales de PAMI y con la diferencia de que esta vez llegaron sin restricciones con respecto a la terminación en el número de DNI. Entonces les pedimos a todos los afiliados que todavía no se han vacunado que se acerquen a las farmacias para consultar y que puedan hacerlos para no demorar más y puedan generar los anticuerpos. Correcto. Hay, bueno, seguramente cada farmacia tendrá distintos horarios o cuestiones por el estilo, así que lo importante es ponerse en contacto con la farmacia de confianza. Sí, totalmente. Que cada uno se acerque a su farmacia de confianza y que consulte y que no dejen de vacunarse. Que otra vez, a Dios gracias, mandaron otra tanda, así que hay que aprovecharla. Es muy importante, Ana, esto que decís que no hay restricciones, es decir, no es por número de documento ahora. Exactamente, sí, a diferencia de las tandas anteriores que mandaron, esta es sin restricciones en los números de documento. Así que cualquier afiliado que todavía no se ha vacunado puede acercarse a la farmacia sin ningún tipo de problemas. Bien, Romina, puntualizamos esto. Cada farmacia tiene su forma de, a ver, de dar turnos, de organizarse, ¿verdad? De esto es importante decirlo porque por ahí, digamos, en una farmacia funciona de una manera y en otra, de otra. Exactamente, no todos tienen una manera uniforme de trabajo, eso se adecua de acuerdo al personal que uno esté ahí en la farmacia. Lo que sí le recomendamos a la gente es que o que se acerque o que llame directamente por teléfono para que no ande circulando y pueda concertar un turno en el caso que se manejen con turnos o que directamente en algún horario determinado vaya a hacerse la aplicación. Sí, recordarles a la gente que la tanda que mandó PAMI mandaron solamente vacunas antigripales porque hemos tenido consultas de aquellos afiliados que todavía no se han vacunado con vacunas contra neumonía. En esta tanda solamente se enviaron vacunas antigripales. Bien, y por supuesto también para conseguir el número de teléfono de las farmacias, lo que sea, bueno, una buena herramienta es esta nueva página web que ustedes están, bueno, presentando en el día de hoy, ¿no? Ahí están todos los datos como marcaban en el comienzo. Sí, 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 sí. Ahora lo vamos a... Es una página que se actualiza cada día porque cada día hay tres farmacias nuevas de turno. Recordar que el turno comienza a las ocho y media de la mañana y termina a las ocho y media de la mañana del día siguiente. Eso igualmente está todo detallado ahí en la página para que lo puedan visualizar. Correcto. No sé, chicas, si queda algo más por decir, pero bueno, las dos cosas son importantes, tanto la nueva página como el tema de la vacunación antigripal. Exactamente. No sé quién quiere, Romina primero. Romina, Romina, Romina. No, recordarle, decirle a la gente que llame por ahí a las farmacias donde suelen acudir o que llamen a otras farmacias porque no a todas las farmacias le han llegado las tandas de vacunas. Ah, bien. Y han venido muy poca cantidad de vacunas antigripales, pero por eso es importante que llamen por teléfono para poder informarse. Ana, el final es tuyo. Bien, solo recordar nuevamente la dirección de la página web que es www.farmaciasdeturnotandil.com.ar. Ahí es el único sitio que les va a dar la información confiable y certera de cuáles son las farmacias de turno que están en Tandil. Buenísimo, chicas. Muchas gracias. Ahora Rodolfo va a leer algunos mensajes y después nosotros vamos a escuchar ese material audiovisual que ya está dando vuelta por las redes. Así que gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias a ustedes por el espacio. Feliz día. Muchas gracias. Muy amables. Ahí están Ana Krieger y Romina Badaloni del Colegio de Farmacéuticos de Tandil, bueno, charlando y contándonos estas novedades.